Vamos a saludar, que está con nosotros aquí dos, están aquí hablando de, hablando de la figura y de lo venezolano, hablando de lo afirmativo venezolano, está con nosotros Maglio Ordóñez, ese gran pelotero venezolano, los saludamos, y gracias Maglio por acompañarnos, como estarán los tiburones de la Guaira, para este año, solo les voy a cantar esta que dice, comemos águila, comemos tigre, comemos leones y tiburones, oye las cosas, como están los tiburones, están mejor, no, Magallanes viene con todo este año, bueno, pónganse las pilas pues los tiburones, bueno, el Sancocho tiburón es sabroso, verdad, el tiburón es mechado, y también está con nosotros, otro gran venezolano que nos ha puesto a brillar en el mundo, Pastor Maldonado, está por aquí también, bienvenido, Pastor Maldonado, ahí está Pastor, venga compadre, Maglio, acá Maglio. El domingo, Pastor Maldonado va a correr, en los próceres, él va en su Fórmula 1, y yo voy, yo tengo un bolbajito, en el bolbajito, ¡Viva Pastor, viva Maglio! Dale un saludo, Pastor, al pueblo. Un saludo, al pueblo de la Guayra, a toda el Catealamar, y bueno, apenas estoy llegando, acabo de aterrizar hace media hora, apenas, y estoy acá apoyándole a usted, y apoyando a todo este pueblo lindo de Venezuela. Maglio, que no le gusta hablar, le gusta puro batear, Maglio Ordoñez, Buenas noches, Maglio, me verá muy contento de estar aquí con ustedes, aquí apoyando a nuestro comandante, rumbo al 7 de octubre, con los 10 millones de votos, ¡Viva Chávez! ¡Epa Maglio! ¿Cuántos honrones has dado tú ahí en el César Nieves? ¿Cuántos honrones has dado tú en el César Nieves? ¡Ajá! ¡Rojote! ¡Viva el deporte nacional! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!